¡Susurros de los Dioses Antiguos! 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 ¡Susurros de los Dioses Antiguos 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 Antiguos! Quito de batalla Y puerto de escudo Ok Vamos aquí ahora Este Poyata Vamos a ver Mandado raíz aviva Elige una Enfija los puntos de daño O bien invoca Pimpollo 1-1 Madro de justas Grito de batalla Revela un ebirro de cada mazo Si el tuyo cuenta más Obtiene provocar escudo Obtiene provocar escudo y escudo y vino Hostia, te de puta madre Venga Héroe caído Tu poder de héroe inflige un punto de daño extra Un minisima para el mago Bueno, si ya de por si el mago hace Upa Bueno, mago de un hechizo Para toda clase También es puta madre para el mago Y caminante silvana Grito de batalla Otroga más 3 puntos de salud A una bestia vitosa Vale, perfecto Ahora vamos con la chula Con la chula Con la que Con la que Viene con la nueva expansión A ver A ver que mierda pillamos Vamos a ver que pillamos No tengo ni idea que va a tocarme Y tengo 13 sobres 13 por 5 Mucha carta Vamos a ver Rabia feral Otroga a tu héroe Más 4 puntos de ataque Este turno O bien 8 puntos de armadura Te de puta madre Padruida Tentáculo de Nozot Inflige un punto de daño A todos los esbirros Pues mira A todos los esbirros Vaya puta Encima de que lo invoca Esa va a ser para romperla Acesador solitario Dijo de batalla Otroga para 1 a 1 A todos los esbirros Con un último aliento En tu mano Hostia pues mira Para un mazo que tenga Último aliento Viene de puta madre Y que puede le pasar A croma hoy Si tengo poder el foco Que pasar con el croma Oño Bueno Vamos a ver Cacería Inflige un punto de daño Invoca a un mastín Ahora Que me Que me hace un punto de daño Y invoca a un mastín Pues mira que Qué bien No sé si invoca Si infla el punto de daño A otro O a mí Pero bueno Multílago de hígneo Último aliento Inflige un punto de daño A un enemigo aleatorio Seguimos Vamos Si aquí Sobre Me recuerda un montón A los Zerg De Starcraft No sé por qué Charlatán De entrañas Último aliento Añade a tu mano Una carta aleatoria De la clase de tu oponente Vamos Larva carroñera Último aliento Roba una carta Mira No está mal Encima de que eso Pues Fragor del trueno Inflige cuatro puntos de daño A un evirro Sobrecarga un cristal A un evirro Que me hace daño A mí mismo Cuatro puntos de daño A un evirro Porque no pone enemigo Ni que sea amistoso Pone evirro Agua Enfurecer Más dos puntos de ataque Yo creo que tendría que explicar Un poquito mejor esta Porque deja un poco la duda Evirro se supone Que tanto para ti Como para él Ya que hay cartas Que sufren daño Aumenten al poder Yo creo que es por eso Por lo que lo ponen Bueno El ejido de Zetún Escudo divino Grito de batalla Otroga más a tu Zetún Bueno Que a tú Mador Mador Donde quiera que esté Donde quiera que esté Porque no sé cómo se invoca esa carta Lo mismo sale Cuando sale a la punta de la polla Yo he estado jugando contra gente Y la gente venga a dos palos Y nunca me ha salido Contra mí me refiero Maestro de la evolución Esta sí me ha salido Contra uno Y la verdad que da Transforma un envirro amistoso En una En uno Aleatorio Que cueste un gritar más Mola Una carta Que si te den una carta De seis Pero no una mierda Que cueste seis manás O cinco Y una mierda Ya puede transformar Una mejor Aleatoriamente Pues mira Horror tétrico Todas las clases Hostia Pues estás de puta madre Un ocho o seis De a ver Aracoa oscuro Provocar Y grito de batalla Otorga tu Zetún Más tres Más tres Tú miras Te lías Te lías A dopar a Zetún Y si consigues Que salga Que no sé cómo se hace Pues no Vea Revienta Egnoto Coronado de llama Sobrecarga dos Siete Siete Cuatro Puta puta madre Pacota cuatro La virgen macho Está Pachamanta Muy bien Esa que Cuesta cuatro Aunque sobrecargue Pero quita un huevo ¿Sabes? Quita un huevo Y Puedes putear Puedes putear Provocar Este ya no ha salido antes Boticaro de la secta Grito de batalla Restaurador Punto de salud Tú eres por cara De virro enemigo De puta madre Grito de batalla El mismo Mira Está muy bien Para tener Alguna cara de cura Porque me teme a mí Por cara De virro enemigo Mira Viene bien para curarte Cuando estás rodeado Y quiera Metirte un chute Tentaclo de nozot Ya no ha salido antes Y esta Devorador de secreto Grito de batalla Destruye todos los secretos Del enemigo Obtiene uno más uno Por cada uno Pues mira Yo en mi caso Yo uso mucho secreto Vendría bien para putearme Si alguien lo usa contra mí Yo Mi mazo más Machachi Es el que tengo del cazador Lo llamo cazador agro Porque voy a agro Voy a invocar Y a secreto Invocar y a secreto Fusión primigenia Otroga más uno más uno A uno de virro Por cada uno de tu tótem Voy a votar Está bien Provocar Escudo divino Psicotron Separe Oso Osa parda Perturbada Joder Que no es un brajo Macho Cuando invoca A uno de virro Tiene uno más uno Mira Mi par druida Pues macho Me podría haber dado Esta mi par al cazador Último aliento Iniciado fanático Último aliento Otorga uno a uno A uno de virro A mi dos aleatorios Está bien Que cueste uno Está bien Y murciélago de hino No me ha ganado Ninguna dorada Ninguna épica Ninguna va a ganarme En todos los mazos Que voy a abrir Ni una va a ganarme Perdón Sobre La verdad que En el tiempo que llevo jugando No he sacado ninguna Carta épica O legendaria Como se llame Ni una Viento furioso Este ya la tengo Grito de batalla Obtiene más uno De punto de ataque Por cada carta Adicional en tu mano Draco de medianoche Pues mira Este a mi me vendría De puta madre Porque yo uso Mucho de invocar Y este viene bien Para mi cazador Tristeis a dracuridad Invoca a cinco reclutas Manos de plata Uno a uno Para parir Pues de puta madre Destruye a uno de virro congelado Para el mago Pues mira Y jabalín Trecrupulcuro Para toda la clase Y una bestia Pues mira Un 4-1 Y vale dos Para mi cazador Me viene de lujo Para el cazador Me viene de lujo Todo lo que sean Bestia Que cueste poco Hagan daño Y pueda sacar a chorro Ciento Me viene de lujo Engendro en azot Último aliento Otroga a tu esbirro Má uno a uno Pues mira Tiene la mesa llena O te sobra un hueco Lo metes Lo sacrificas Y si matas Pues no veas Discípulos de Khatun Grito de batalla Inflige dos puntos De daño Y otorga a Khatun Má uno a dos Donde quiera que esté Pues ya está Invocador innoto Grito de batalla Invoca a un esbirro aleatorio Que cueste Tras de cristales Pues mira Acolita encapuchada Cada vez que se sana A un personaje Otorga más uno a Khatun Donde quiera que esté No sé Khatun Como se puede as invocar Ancentro Crepúscula Al final de tu turno Otorga El caso yo digo Que he jugado muchas partidas Y no me ha salido Ninguna vez Vamos De pelear contra Khatun O Khatun O como se diga Horror tétrico Invocador innoto Ya no ha salido Viaje a la profundidad Descubre una carta Descubre una carta Con último aliento Descubre Espera que No sé Draco halcón grotesco Ya lo tenemos Y rabioso alberrante Os digo en serio Nos quedan 5 sobras Y aún no me han dado De 15 que andamos abriendo Ninguna carta legendaria Ni épica O como se diga Esto es que Atacar a las patas abajo Ah Por hablar Gata todo tu maná Y infringe la misma cantidad De como daño A un hebirro Otraga gata todo tu maná Y hace daño A un hebirro A ver si no Puedes hacerle más daño A un Al héroe Al hebirro Pues mira Para matar a un hebirro Está bien Último aliento Este ya tenemos Murcielago Ineo Kultor Kultor Esqueran Grito de batalla Kultor Katun Katun Más domado Provocar Enfurrecer Más 3 puntos de ataque Y Lobo infestado Último aliento Invoca Dos arañas 1-1 Para cazador De puta madre Ya tenemos aquí una carta Que me ponemos al cazador Si o si Ya digo Todo lo que sean Bestias Que invocan otras bestias Y que favorecen A mi A mi mazo de bestia Es un paso Que tengo un mazo Que últimamente Me trae unos muy buenos resultados Y de 4 Pierdo una De 4 partidas Pierdo una Usquier de arma Cuando un hebirro Mientras o muere Otorga Venga Katun Ahora un hebirro Adorada Por hablar Invoca 7 fogos Factor 1-1 O bien otorga Tu hebirro 2-2 Está de puta madre Para la turita Está de puta madre Grito de batalla Inflige un mundo de daño A todos los demás hebirros Elegida De Katun Escudo divino Ya no ha salido antes Y jabalí Crepúcula Vamos Seguimos Seguimos con el tema Seguimos Fusión primigenia Y el chamán Grito de batalla Alquimista de Villa Oscura Grito de batalla Rethora 5 puntos de salud Mira vais al cerdote Y rabioso Abirrante No ha salido antes Chamán Clama Clama condenas Joder Había leído chamán Igual Otorga tu Katun Madona Madona Donde quiera que estés Si está muerto Métele Mételo en tu mazo Si está muerto Ah bueno Si está muerto Katun Si lo ha invocado Lo vuelve a meter Urto de aliento Roba una carta ¿Qué puede estar Katun? No sé Katun Si es que lo mismo te lo dan Para elegir En fin Rabioso de berrante Acecheador solitario Iniciado fanático Acolita encapuchada Acaparador corrupto Ya no nos van a salir Ya van a ser mucho repetido Ya no quedan con sobre Vamos a ver lo que sale En este último Horror tétrico Cazamarea Aletabilis Y de batalla Invoca un moco Uno más uno Mira pues está bien Para todo lo que sea invocar Murlo Mi clan Mi Mi mazo no es de murlo Pero bueno Se puede meter en algún mazo Para tener algo adicional Y de batalla Equipa un gancho Sidado Este Para guerrero Me viene muy bien Jesús ya me salió el otro día Sombra cambiante Último aliento Copia una carta del mazo De tu oponente Y de allá de tu mano Está de puta madre Con último aliento Y larva araña Bueno larva carroñera Pues bueno Para yo lo puesto Ha sido Bueno Lo que me ha salido Mi colección Y demás Mi mazo más potente El cazador agro Y ya pues mira Me voy a liar A lo que sería A actualizarlo Porque pinta bien Y a romper alguna cosita Ya veré lo que hago Tengo mucha carta para abrir Muchas cosas para hacer Y a ver como no lo sabemos Y bueno Espero que os haya gustado Y si jugáis a Heirstone Pues bueno Aconsejarme Aconsejarme Que podéis decirme Si soy un banco Si soy humano O bueno A ver no estoy perdiendo Pero aconsejarme O decirme O si queréis jugar Decídmelo Y o añado O si nunca habéis jugado Os invito a que aprobáis El juego de cartas De Valdelaner De Blizzard Es gratuito Y mira Por lo menos Te ha hecho un ratillo jugando Si te gusta Es gratuito ¡Suscríbete al canal!